¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Vengan a Éxodo capítulo 4 Si usted lo tenga por favor Respóndame amén Versículo 1 Dejo la palabra de Dios en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no me creerán Ni oirán mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara Él le dijo échala en tierra Y él la echó en tierra Y se hizo culebra ¿Qué se hizo? Y Moisés huía de ella Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió vara en su mano Entonces Dios le dijo Por eso te creerán Que se te ha aparecido Jehová El Dios de tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Le dijo además Jehová Mete ahora tu mano en tu seno Y él metió la mano en su seno Y cuando la sacó He aquí que su mano estaba Lebrosa como la nieve Y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno Y él volvió a meter su mano en su seno Y al sacarla de nuevo del seno Era aquí que se había vuelto Como la otra carne Siéntese por favor Siéntese por favor Estamos hablando con el tema Un corazón quebrantado Gloria a Dios Gloria al Señor Esto es una historia que todos nosotros De una u otra forma hemos escuchado de ello Sea a través de la Biblia O a través de que alguien la contó O la predicó O a través de la película Pero todos hemos escuchado hablar acerca de Moisés Y yo voy a hacer una conexión entre Moisés Y un hombre que aparece en el Nuevo Testamento Llamado Simón el leproso ¿Te acuerdas? Gloria al Señor Yo voy a hablar de esto Porque para nosotros Poder ver la gloria de Dios Nosotros necesitamos tener un corazón sano Aleluya Para usted poder ver la gloria de Dios Usted necesita tener un corazón sano Aleluya Porque no es una combinación adecuada Tener una vara que hace milagros Y una mano leprosa ¿Alguien está aquí? No es una ordenación perfecta Llegar a un lugar y decirse Me apareció Dios Ay, 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 ay Dios se me apareció Porque yo tengo Una vara que hace milagros Pero al sacar la vara La gente va a ver una mano leprosa La gente no va a creer Que a ti se te apareció Dios Aleluya Alguien esta tarde está aquí conmigo Gloria al Señor ¿Alguien puede comprender esto que yo estoy hablando? Hay mucha gente hoy en día Que tienen vara que hace milagros Pero al enseñar la vara Tienen una mano llena de lepra Ay, 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 ay Yo no puedo decir que Dios me usa Cuando yo tengo un hermano cruzado en mi corazón Gloria al Señor La palabra ¿A qué es la por el serio? Aquí en esta tarde Gloria a Dios Porque nadie puede decir Dios me habla Cuando yo tengo Gloria al Señor A un hermano que no lo suelto La Biblia dice que de una fuente No pueden salir dos aguas Una fuente no puede mandar agua dulce Ni tampoco agua sana Yo no puedo con esta boca Gloria a Dios Y con ella a mí me critican ¿A quién puede decir Gloria a Dios? Alaba lo que sea pasando Pero alaba Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Porque yo vengo a hablar con personas Gloria a Dios Que han entendido Aleluya Que han comprendido Alabanza al cordero Que sobre toda cosa guardada Yo tengo que guardar mi corazón Pero también usted va a entender este mensaje Aleluya Porque yo se lo voy a repetir muchas veces Él no puede adorar a Dios Cuando usted tiene problemas en el corazón Porque yo tengo que sanar mi corazón Tú quieres ver si tu corazón está sano O está dañado Tú quieres saber si tu corazón está bien delante de Dios O no está bien Aleluya Si hay un hermanito Que cuando tú vas a salir de la iglesia Lo ves en la puerta Y tú prefieres esperar que él se mueva Para tú salir Porque no lo quieres saludar Tiene el corazón dañado Si alguien aquí anunciaron al predicador Y dijeron va a predicar nuestra hermana O en el Señor nuestro hermano es Carly Y tú dices en tu casa Yo no voy porque él no me cae bien Tiene problemas en el corazón Canta la macalla O en el Señor Cuánta gente hoy en día hermano Que tiene lepra Que Dios va a tener que decirle Mete la mano en tu seno Al papá No gloria a Dios Hay gente que Dios le está diciendo Mete la mano en tu seno Porque hay gente que Dios se le apareció No fue el diablo No fueron los demonios Fue Dios que se le apareció Y Dios le dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Dios le ha dicho un palo Una vara Y Dios le dijo Échala en tierra Y cuando le echaron en tierra Apareció el milagro de la culebra ¿Sabes algo? Te voy a revelar esto Gloria al Señor Para que lo tenga en tu corazón ¿Sabes qué? Que cuando Moisés Echa la vara en el piso La Biblia dice Que se convirtió en ¿qué? Culebra No fue el serpiente Escuche bien La Biblia dice culebra Porque hay gente que dice Que se convirtió en serpiente No La Biblia dice Que se convirtió en culebra ¿Sabes qué? Que la Biblia dice Que la culebra huía de Moisés Aleluya ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tanto la culebra Como la serpiente Ellas ambas son territoriales Así mismo son los leones Así mismo son los betas Los pecaitos Que ustedes echan a pelear ¿Sabes por qué ellos pelean con los otros? Porque son territoriales Defienden un territorio Así son las culebras y las serpientes Ellas son territoriales Ellas defienden un territorio Pero ninguna culebra Ninguna serpiente Ataca a un animal Que ellos no se lo puedan comer Por eso era que la serpiente Huía de Moisés Aquí Dios le está dando una enseñanza a Moisés Que te la está dando a ti Me la está dando a mí ¿Sabes qué? La Biblia dice Resistir al diablo ¿Y qué pasará? Huía de Moisés Bueno, se lo va a repetir ¿Qué dice la Biblia? Resistir a quién? Al diablo Y el diablo ¿Sabes por qué? La palabra resistir Significa Que alguien fuerte Se pare en el camino Y no deje pasar al adversario Lo que la Biblia te está diciendo a ti Es Párate el enfrente Y no deje pasar al diablo Son como lo más alta Hombre, aquí Dios te está diciendo Párate en tu casa Párate en tu ministerio Párate en tu iglesia Resistir Y hay gente que tiene miedo Y usted tiene que soltar miedo Porque Dios te está diciendo Que tú eres fuerte ¿Por qué tú crees que el enemigo Te ataca tanto? ¿Por qué tú crees que el enemigo ¿Por qué te has preguntado ¿Por qué el enemigo Te ataca tanto? Gloria a Dios ¿Sabes por qué el enemigo Te ataca tanto? Porque te tiene miedo Lo que yo te estoy diciendo Es bíblico Yo no la salgo de la misma Yo no soy loca Lo que yo te estoy diciendo Es bíblico El enemigo te tiene miedo Gloria a Dios Cuando una mujer Se mete con Dios Es un peligro En el mundo de las niñas Cuando un hombre Decide meterse con Dios Rompe fortaleza Por eso que Dios Cuando va a entrar A la ciudad de Jericó La palabra Jericó Significa ciudad amurallada Cuando van a entrar A la ciudad de Jericó Dios le dijo No cojan espadas No cojan cuchillos No cojan pistolas Porque esto es Con espadas De famalinas Entonces le van a dar La vuelta a la ciudad Por siete días A una de Dios Sin hablar Sin decir nada Y el último día Le van a dar siete vueltas Y a la séptima vuelta Van a gritar ¿Sabes qué? Que la palabra dice Que cuando ellos hicieron esto Cuando ellos gritaron La palabra de Dios dice Que los muros cayeron ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que hasta el día de hoy Esos muros No se han vuelto a levantar ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios derriba Con tu alabanza No hay diablos Que los vuelvan a levantar Porque tú no eres el diablo Y te estás atacando tanto Porque tú no lo sabes Porque no te ganas Porque tú no lo amas Es que cuando tú no amas Se rompen las murallas No quiero dejarlo con esto Moisés metió la mano en su ser Y Dios le dijo Saca la mano de tu ser Y cuando él sacó la mano La mano estaba lejos Cuando la Biblia dice Que meta la mano en tu ser En los tiempos bíblicos Ellos lo vestían Como vestimos nosotros Ellos usaban Lo que era una batola Y encima tenían una capa Para cubrirse del calor y del sol Cuando él le dice Mete la mano en tu ser Moisés no podía hacer así Para meter la mano en su ser Moisés tenía que meter la mano Por aquí En señal del corazón Gloria a Dios Y Dios le dice Mete la mano en tu ser Cuando Dios le dice Mete la mano en tu ser Que Moisés la saca Moisés ve la mano leprosa Recuérdate Que Moisés tuvo un pasado Donde Moisés mató un ejercicio Moisés tiene eso Moisés tiene eso metido por dentro Porque en aquel lugar Donde Dios quería establecer a Moisés En aquel lugar Moisés tuvo un problema Y Moisés tuvo que salir corriendo Pero como Dios es Dios Y Dios es poderoso Yo le estoy diciendo a Moisés Allí donde el diablo te quiso Hacer sufrir Allí donde el diablo te quiso Avergonzar Es el lugar donde yo Te voy a levantar Miren esto La mira dice que Jesús está en un lugar Y de repente Alguien lo invita a comer a su casa Este hombre se llamaba Simón el leproso En los tiempos de Jesús Aguántese No se me desesperen No quiero que usted sepa esto En los tiempos de Jesús Estaba viviendo en el Nuevo Testamento Así es En los tiempos de Jesús Estaba viviendo El Antiguo Testamento Así es Por eso Jesús dice Yo he venido a cumplir ¿Qué? La ley La ley Estaba viviendo bajo la ley Amén ¿Sabes cuándo comienza A efectuarse el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento Cuando Jesús dice Consumado es ¡Eluya! 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 Cuando Jesús llega Un hombre llamado Simón el leproso Lo invita a comer Para los tiempos de Jesús El que tenía lepras Según la ley Alaba No podía estar dentro del barrio Así es No podía estar dentro de la congregación Así es No podía estar dentro de la ciudad Bendito El que tenía lepras Tenía que estar aislado Así es Estaba adentro ¿Sabes por qué? Porque si no es un funcionario Que tiene su cuarto Bendito Y hay veces que nosotros A los que tienen su dinero Les queremos aplaudir los chistes Y hay lugares Donde hay personas Que dan buena ofrenda Aquí no Gloria a Dios Aleluya Y tanto mal Les permiten que se paren Bendito Simón tenía lepra Y la Biblia dice Que estaba dentro del campamento Ahora ¿Sabe qué es lo que me impacta? Que Simón invita a Jesús A comer a su casa Según los estudiosos Según el libro de cursos Y costumbres judías El que tenía lepra O era el Señor De su cuerpo Salía un mal olor Porque su carne Se estaba pudriendo El que tenía lepra De su cuerpo Salía un olor A pudredumbre Según los estudiosos La casa de Simón El leproso Enía como a pecado podrido Bendito 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 Aleluya A mí lo que me sorprende Es que Simón Necesita un milagro De sanidad Aleluya Jesús está en la casa De Simón Pero Simón No está aprovechando Jesús Dios mío Simón tiene lepra Y necesita de Jesús Aleluya ¡Santo! Simón estaba atento Al milagro Simón estaba atento Hay gente que sabe que necesitan de Dios Y en vez de estar buscando de Dios Ellos están atentos a ver como vino vestido de hermano Ellos están atentos a ver si me dan la oportunidad O si no me la damos Ellos están atentos a ver si el hermano se sacude O no se sacude Miren para ir finalizando Me sorprende Que a la casa de Simón Entra una mujer Con un corazón quebrantado Con una mujer con un perfume De alabastro Cuando tú tienes un corazón quebrantado Cuando tú de verdad amas a Dios Cuando tú te propones agradar a Dios Cuando tú vives para Dios Aleluya ¿Sabes qué dice la Biblia? Que en cuanto dependa de vosotros Estar en paz con todos los hombres Cuando tú te propones agradar a Dios Agradando a Dios ¿Sabes qué? Que tú agradas a la gente Aleluya Porque la Biblia dice que el espiritual No es Aleluya No es condenado Ni juzgado por nadie Pero el espiritual Él juzga Todas las cosas Por eso es que hay veces que tú llegas a los sitios Y si tú hablas a la gente Es de respeto Aleluya Y dice Hay una mujer de Dios Aleluya Hay un hombre de Dios Aleluya Pero hay otro que llegan a los lugares Y es como que no llamó a nadie Bendito Por eso es que hay gente Que delante de ellos Hablan todas que él hace de temas Pero hay Hay sierva de Dios Y hay sierva de Dios Que cuando están hablando Una cosa rara Ellos llegan Se callan Aleluya ¿No te ha pasado eso a ti? Aleluya En los trabajos En las escuelas En las universidades Llegó la sierva de Dios Aleluya Llegó el siervo de Dios Alabanza ¿Sabe por qué? Porque el hombre espiritual Él juzga todas las cosas ¿Sabe qué? Que esta mujer llegó Con un perfume de alabastro Y la vida dice Que la casa de Simón Escucha esto Hería a pudredumbre Pero cuando esta mujer llegó Con un corazón quebrantado La vida dice Que ella cogió el perfume Y ella lo quebró Y dice Que la casa Escuche bien Se llenó Del olor Del perfume Aleluya Para la gente espiritual No hay ambiente cargado Para el hombre espiritual No hay ambiente frío Cuando llega una mujer De Dios Ay papá Ay papá Con gloria a Dios Cuando llega una mujer O un hombre de Dios Ellos dicen Que el ambiente está bueno ¿Sabe por qué? Para que la gloria De mi padre Se manifieste Este ambiente está bueno Para que Dios se meta Con poder y gloria ¿Saben qué? Que esta mujer La Biblia dice Que ella Cambió el ambiente ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Aquí hay una diferencia Adelante Entre Moisés Y Simón El neproso ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Escuchen esto El único Que puede sanar el corazón Se llama Dios ¡Gloria a Dios! Por eso es que la Biblia dice Génesis Cuando yo estaba haciendo el mundo Cuando yo estaba creando Lo que no se ve Cuando yo de lo que no se ve Hizo lo que se ve Cuando yo estaba creando La Biblia dice Que el Espíritu de Dios Dice la Biblia Que había caos Dice la Biblia Que había desorden Pero la Biblia dice Que el Espíritu de Dios Se moría Sobre la faz de las aguas ¿Saben por qué? Porque cuando El Espíritu Santo Que trata con alguien Cuando es el Espíritu Santo Que cambia a alguien Ese cambio Va a ser efectivo Pero cuando el hombre Hay problemas Por eso es que yo sé De lo que digo Que una palabra Mal direccionada Puede hacer que una gente Se pierda Una palabra Que tú le digas Usted me va a perdonar Perdónenme a mí Por mi creencia Porque yo Respeto la suya ¿Por qué yo digo esto? Porque yo no creo En un predicador Que en un culto Le da palabras A todo el mundo Así es El Espíritu es Santo Es que nadie 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 Puede pensar Ay Dios mío Me metí en problemas Que una gente Está conectado Que a este le diga Una palabra A este le diga Una palabra A este le diga Una palabra Y que tanta palabra Es gloria al Señor Y el mensaje Que Dios te dio Aleluya Por eso es que hay Predicadores Que en todos los lugares Dan la misma palabra Así es Muy fuerte Bendito es En todos los lugares Predican el mismo Mensaje Así es ¿Sabe por qué? Porque han aprendido Manipular al pueblo Bendito es Y usted ve que le dan Una palabra Y usted como que No entiende Que fue lo que le dijeron Usted como que Se quede en el aire Dios te va a bendecir Y Dios No se parece Y Dios te lleva A las alturas Bendito es Tú tienes guerra Pero Dios te quita De atrás Y te pone adelante Bendito es Vengo un ministerio En ti En ti veo otro ministerio Dios te levanta Como profeta Pero por qué No te dicen Que tú estás mal Y que tienes Y por qué No te dicen Que hoy Doblaste mentiras Doblaste mentiras Por eso es que El pueblo da la palabra Porque lo que La palabra de Dios No puede hacer No lo puede hacer Nadie Usted da el mensaje Que Dios se encarga Porque Dios No tiene que decirme a mí ¿Quién soy yo? Para Dios decirme a mí ¿Con quién Dios te ha tratado? Bendito es Dios trata Con quien Él quiera Escuchen A mí la diferencia Entre Moisés Y Simón el leproso El único que puede Sanar la lepra Del corazón Es Dios Moisés Metió la mano En su sello Y cuando la sacó La sacó La leprosa Pero Dios Le volvió a decir a Moisés Mete la mano En tu sello Y cuando volvió A meter la mano En su sello Que Dios le dijo Que la sacara La mano se abrió sana Y ahora Simón el leproso Tenía a Jesús En su casa Bendito es Y Él no estaba Aprovechando Así es Que Jesús Estaba en su casa Aleluya Usted y yo Tenemos que entender Que cuando estamos Delante de la presencia De Dios Tenemos que aprovechar La adopción De Dios Tenemos que aprovechar El tiempo De Dios El sábado Esto se está acabando No dejes que nada Tarde en tu corazón Amén Te lo voy a volver A repetir Como dice la Biblia Sobre todas Cosas Guardadas Guarda Tu corazón Porque de Él Mana La vida La vida ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los limpios De corazón Ellos Verán A Dios Por eso es que hay gente Que sienten un peso En su sombra Aleluya Hay gente Que sienten Una carga fuerte Estando en el Evangelio Se arrodillan A orar Y no pueden orar Vienen a la iglesia Se duermen En el mensaje Aleluya ¿Usted cree que es casualidad Que la gente La misma gente Se duerma siempre En el mensaje? Con una Biblia Que yo fui pastor Y cuando voy a predicar En la Biblia Había uno Que cuando estaban Cantando los coros Brincó Aleluya Hasta cuando la huida Se cayó Pero cuando le entregaron Al predicador Cogió un solo vuelo Y yo me paré Y yo dije Tópa al que está a tu lado Y dile Si te vas a dormir Aleluya Y la gente Comenzaron a toparse Y yo le dije Dile al que está a tu lado Si te vas a dormir Dile al que está a tu lado No ronque Dile al que está a tu lado Y si vas a roncar Aleluya No interrumpa Al predicador No gloria a Dios Porque hay gente Que el diablo Lo tiene agarrado ¿Sabe por qué? Porque hasta que el corazón No sea limpio Un joven de la congregación Me dijo una vez Que ya no sentía Emoción por el Evangelio Mentir Cuando ya no sienten Más emoción Por la palabra Nosotros tenemos que procurar Para poder ver a Dios Tener un corazón El libro La Biblia dice Bienaventurado Los de limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Mira Para que tu corazón Te limpio Si un hermano Te ofendió Si él te ofendió Ven pidele perdón Tú Aleluya Eso es difícil Porque a veces El orgullo Que tenemos por dentro Si no me tengo Que humillar Yo me humillo Porque si no Hoy le pido perdón Un hermano No me quiere perdonar Dios No lo va a perdonar A él Gloria a Dios El que sabe Que tiene que estar bien Delante de Dios Soy yo El que tiene que tener El corazón limpio Soy yo Procure De que tu corazón No tenga letra Póngase de pie A esta parte Aleluya Aleluya Santo Póngase de pie Por favor Aleluya Un corazón